Si miramos por la ventanilla hacia las mieles del conocimiento biogeográfico podemos descubrir muchas cosas interesantes. En capítulos anteriores revisamos las ideas que sentaron las bases y como pudimos darnos cuenta se debatía mucho acerca de la razón por las cuales las especies habitan los lugares donde las encontramos actualmente. DBX. Pudiera parecer un conjuro, una palabra en latín, pero lo que en realidad representa son los tres conceptos de los principales factores modeladores de la distribución geográfica de la biodiversidad. No te muevas, ya te lo voy a explicar. La DI es por dispersión, definido como el proceso por el cual una especie amplía el área en donde vive moviéndose a otros lugares donde las condiciones le permiten sobrevivir, incluso superando sus propias capacidades de movilidad y atravesando condiciones adversas. Durante mucho tiempo la idea de este proceso imperaba entre los biogeógrafos, quienes buscaban centros de origen de las especies, aunque posteriormente a estas áreas se les llamó áreas ancestrales. Actualmente la dispersión se ha utilizado para referirse a los movimientos a través de las barreras geográficas o expansión a áreas circundantes. Una barrera geográfica se define como cualquier factor, ya sea biótico o abiótico, que limite la capacidad de una especie para dispersarse. En el dispersalismo, las especies se han dispersado a través de barreras preexistentes sobre una geografía estable. Volviendo a nuestra palabra mágica, DBX, pi es por la vicarianza, donde un área de distribución histórica de un taxón se verá fraccionada por una barrera que romperá la continuidad, separando a las áreas resultantes con sus poblaciones, quienes continuarán evolucionando en aislamiento. Por lo tanto, en este enfoque y contrario al dispersalismo, la Tierra constantemente está cambiando, producto de la deriva continental y las placas tectónicas. Finalmente, la EX es de extinción. Este proceso puede explicar la ausencia de un taxón en un área. Sin embargo, difícilmente la extinción genera patrones biogeográficos. Al contrario, puede oscurecer algunos patrones de distribución, ya que las diferentes especies podrían estar respondiendo de forma diferencial a los causales de la extinción, incluso durante las grandes extinciones de la historia geológica de la Tierra. Como puedes ver, a los ojos de la biogeografía, los fenómenos de la biodiversidad toman sentido, e inclusive podemos ayudar a los estudiosos de la evolución a encontrar explicaciones razonables sobre las especies. Continuamos nuestro viaje. ¡Suscríbete al canal!